Porque a mí ya me contaron todo, gato. Ah, lo de tu tío. No, lo de tu tío es que, pues vos conoces cómo es tu tío, ¿no? Entonces el man se puso muy aleta con un tipo que nosotros estábamos negociando y pues... Pues nada, a mí me tocó meterme y decirle que... ¡Ey! ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? ¡Ah, qué tijera! ¿Qué lees tú me saliste, hombre? Fíjate que se me cae bien. Pero mi papá te quiere bien muerto. ¿Cómo ves? Así que aquí mismo te despides. Hacéle. ¡Mégalo, si sos tan varón! Yo decido cuándo, imbécil. ¡Heriberto, suelta el alba, está rodeado! ¡Quietos!